Buen día a todos ustedes. Efectivamente, en la madrugada de hoy, 14 de mayo, se nos presentaron fuertes lluvias y de gran intensidad, donde presentamos complicaciones en varios sectores de nuestro municipio, con complicaciones de deslizamientos y en algunos de los sitios, afectación de viviendas. En el momento nos encontramos con la cuesta de Chapinero, imposibilidad de tránsito, tenemos allí un deslizamiento que lo atenderemos en el transcurso de la mañana. De igual manera, Pueblo Nuevo, un gran deslizamiento, hace afectación en una vivienda, donde hemos pedido apoyo allí del IVAL, con el fin de darnos alternativas. En dicho sitio, en el barrio Carmen, también presentamos algunas caídas de unos árboles, específicamente eucalipto. De igual manera, en el barrio 7 de agosto, en la carrera quinta, número 1335, tenemos dificultad. En fin, como les decía, en varios puntos de nuestro municipio, tenemos dificultades que con la luz del día ya se visualizan de mejor manera. Estamos absolutamente comprometidos con cada una de las emergencias que se están presentando. Es importante recordarles que continuamos en época de lluvia fuerte. Recuerden ustedes que, de acuerdo al reporte de la IDEAM, vamos hasta mediados de junio. Por lo tanto, debemos estar supremamente pendientes de cada una de las situaciones. Recuerden que, con la cantidad de lluvias que hemos recibido en estos días, ya los taludes están bastante colapsados. Y eso lleva a que se presenten este tipo de deslizamientos. De igual manera, en lo que tiene que ver con temas de inundaciones, en nuestro casco urbano, obedece básicamente a colapso de recolectores de aguas lluvias. Y ello se da por el mismo que se encuentran colmatadas de material de arrastre, o en su efecto de basuras, o elementos que no deberían de estar en dichos sitios. Así que la invitación es a que todos hagamos un frente común y estemos pendientes de nuestras viviendas, de nuestro barrio, de nuestra comuna, con el fin de que cada día podamos tener mayor capacidad de respuesta en este tipo de situaciones. Bueno, este es el reporte hasta el momento. Buen día.